Año nuevo y ropa nueva, novedades Elizabeth y la tienda García te visten bien este año nuevo. En las primeras compras que hagas te llevarás un bonito calendario. Y las compras superiores a 300 pesos te llevarás un boleto para poder ser cambiado por algún producto en el mini super la estrella, no lo dejes pasar. Ubícanos aquí en la primera calle 5 de mayo en San Antonino el Alto.